Bueno, y en este momento le vamos a dar actualización informativa de lo que está ocurriendo en el departamento de Totonicapán. Nuestro corresponsal en el lugar, Leopoldo Batz, nos traslada información acerca del cordón sanitario que se ha establecido en dos caseríos de este departamento. Escuchemos el reporte de Leopoldo. Adelante. El gobierno de Guatemala instala cordón sanitario en Totonicapán, según acuerdo ministerial número 122-2020, con el objetivo de detener el contagio del COVID-19 y reforzar las medidas sanitarias en dos caseríos de la aldea Chipuac, siendo estos Sanjuyup 1 y Sanjuyup 2. Se pretende mantener el control de casos positivos que se han registrado en esta comunidad. Desde la madrugada se observó la movilización de un contingente integrado por fuerzas policiales y miembros del Ejército Nacional, que se instalarán ya en cinco puestos de control que no permitirán la entrada de personas cercanas de otras aldeas, caseríos o localidades. En las disposiciones de la normativa se señala que el Ministerio de Salud y Asistencia Social, junto a las autoridades de gobernación departamental, municipal y comunitarios, deben instruir a los pobladores sobre los protocolos de salud para mantener un adecuado manejo de control y vigilancia epidemiológica. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Bueno, muchas gracias a Leopoldo Batz por dar seguimiento a todo este tema y ponernos al tanto para que así usted esté informado de lo que ocurre en el departamento de Totonicapán. Hasta el momento son dos caseríos, pues ya tienen las medidas correctas.